Hola, ¿qué tal? Mis queridos santísimos y mis queridas santísimas, yo soy César António y este es el podcast de mi santísima muerte y el día de hoy vamos a hablar sobre una oración poderosa para que te paguen el dinero que te deben. Antes de comenzar te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como mi mi santísima muerte podcast y que también nos escuches a partir de hoy si no lo has hecho de la aplicación speaker descargándolo desde tu app store o play store y este bueno de esta forma nos vas a ayudar a monetizar y obviamente a que sigamos vigentes generando este contenido te lo pido por favor que nos apoyes además que cuando hagamos en vivo te va a llegar la notificación y vas a poder comentar directamente en este interactuar en el chat y escucharnos completamente en vivo ok pues vamos a comenzar y bueno todos sabemos que hemos pasado por cierta situación en no recibir un pago que merecemos ya sea por nuestro trabajo o bien cuando cometemos el error de prestar un dinero y esto obviamente nos causa estrés y preocupación pero bueno ya no te preocupes más hoy te traigo una oración que te puede ayudar a recibir ese pago que te debe esta oración debe realizarse con mucha fe y concentración repítela todos los días durante siete días seguidos preferentemente en la mañana o el mediodía y con una vela color naranja y espera ver los resultados la oración es la siguiente a ti mi santísima muerte te ruego que me ayudes a recibir el pago que me deben tú que eres la protectora de aquellos que luchan por la justicia te pido que intercedas por mí y me ayudes a recibir lo que es justo que los que me deben el pago reconozcan mi esfuerzo mi bondad al prestárselo y que me paguen lo que merezco ayúdame a resolver esta situación de manera pacífica y justa sin resentimientos ni rencores con tu poderosa intercesión santa muerte confío en que recibiré el pago que me deben gracias por escuchar mis peticiones y por protegerme siempre gracias hecho está amén recuerda que esta oración debe hacerse con mucha fe y concentración y visualizarte recibiendo ese dinero si lo repites durante todos los días a mediante siete días continuos y encendiendo una vela color naranja cada uno de estos siete días verás resultados en tu situación financiera además de hacer restauración te recomiendo que tomes medidas importantes para resolver la situación como hablar con la persona o la empresa que te debe el pago y buscar ayuda legal si es necesario en el caso que sea un préstamo así sea tu familia asegúrate que te firmen un pagaré ok espero que esta oración sea poderosa perdón esta más bien esta es una oración poderosa para que te paguen lo que te deben y que espero realmente que haya sido útil bueno cualquier este comentario no nos puedes hacer a través de las redes sociales que ya te mencioné al inicio de este episodio recuerda que solamente voy a contestar mensajes de aquellos que realmente nos sigan también nos puedes mandar un correo electrónico que lo vas a encontrar en la descripción de este podcast agradezco mucho que me hayas escuchado nuevamente estamos en contacto nos escuchamos hasta el próximo hasta el próximo episodio yo soy César Antonio muchas gracias y bendiciones gracias